Hola mi gente de ¿Cómo vamos? Bueno hace rato que no hacía videos sobre el drone, acuérdense que yo tengo un Air 2S de DJI, me han estado preguntando que como me ha ido con el drone, ya bastante tiempo que lo tengo y que sobre la resistencia porque vieron el video que hice en Puente Piedra y pues me decían que que tan resistente era este drone, que si no era peligroso hacer pues las maniobras que yo estaba haciendo, entonces este video es para mostrarles eso. Voy a mostrarles cuan resistente es este drone que hoy estoy aquí en Cali haciendo un evento y en este evento en particular me accidenté, ¿por qué? Porque estaba yo pilotando el drone y en ese momento la calle tenía un desnivel y yo estaba volando, siguiendo una caravana y se me perdió la referencia que yo tenía del drone y en ese momentico con un solo segundo pan, me estrellé volando en reversa y se me desrajaron las hélices, se golpeó el gimbal. Yo tengo que decirles que este drone es muy resistente porque realmente con todo el impacto que tuvo, lo único que hice fue recoger las hélices porque automáticamente con el golpe salieron volando. Y ya luego fue volver a calibrar el drone, a calibrar la IMO y a calibrarle pues la brújula. Y ya voy a mostrarles más de cerca cuáles fueron los golpes de las hélices, pero esto es para mostrarles que muy por encima de la resistencia que todo mundo cree, este drone por tener el gimbal metálico es mucho más resistente que el que yo tenía antes. Por ejemplo, el Mavic Mini, el Mini 2 y el de Mavic Air 2 también, esos yo tuve accidentes y en cada accidente se me dañó el gimbal. En cambio con este accidente que tuve no se dañó. Además de ese accidente antes, en otra grabación que yo estaba haciendo en Nirvana, me atacó un perro grandote el drone, entonces también voy a mostrarles todo lo que le ha pasado a este drone. Y aún así, hoy recién estrellado que tiene las hélices rotas, voy a mostrarles que es muy funcional todavía. Claro que yo ahora que llegue a la casa le cambio las hélices por nuevas porque volar con las hélices así, dobladas o partidas, lo que te va a causar es una vibración en ese motor y entonces él lo va a identificar como una falla. Entonces ya les voy a mostrar las hélices y voy a mostrarles cómo si vuela con las hélices así. Y el drone, a pesar de que se golpeó duro, sigue funcionando al 100% con hélices dañadas. Entonces ya les muestro. Bueno, estos huequitos que le ven acá son de la mordida del perro en Nirvana. Cuando despegué el drone, el perro dio un salto de más de 2 metros y lo alcanzó a agarrar. Ahí le quedaron la marca de la mordida de los colmillos. Dos a un lado y al otro. Este drone es tan resistente que, a pesar de que fue agarrado por un perro en el aire, no sufrió pues sino daños estéticos. El accidente de hoy fue que iba volando en reversa, me estrellé en reversa por no calcular un desnivel. Y aquí se golpeó, se rompieron las hélices. Aquí se puede ver cómo se raro. Por acá también está rota. Y aquí se ve el pedazo que se abrió. Pero con todo y eso, este drone, aparte de que cayó de una altura de más o menos de 3 metros, se golpeó. Bueno, se me descargó la GoPro como siempre. Aquí les muestro el despegue con el drone en el estado en el que está, con las hélices un poco estropeadas. Pero como pueden ver, hace el ascenso y las tomas con el gimbal, ahí estoy utilizando la cámara y funciona normalmente. Lo que no se puede es mantener muchos vuelos muy largos con las hélices en este estado. Pero esto lo estoy haciendo es para que vean que este drone aguanta bastante y recién se ha golpeado. Aún pueden utilizarlo para no perder una toma o para no perder la ida donde estén, porque a veces uno va a hacer las tomas lejos. Y ahí les muestro, este drone se me ha mojado, lo ha mordido los perros, me he estrellado ya dos veces y ahí está operativo. Es muy resistente, mucho más que sus antecesores. Gracias a todos.